antes de comenzar el vídeo quiero mencionar los que pueden entrar a mi servidor neji roleplay tienen la ip y el discord en la descripción también pueden suscribirse a mi canal secundario de zamp pero si lo llevo podcast acá de zamp entrar a mi cuenta de instagram que es arroba neji doc y también unirse al canal con las membresías también si necesitan un canal de aportes y de soporte para gente a zamp pueden entrar a mi comunidad de discord llamada neji comunidad tienen la invitación en la descripción es una comunidad muy activa con mucho contenido y pues nada espero que les guste así que nada ahora si comencemos con el vídeo muy buena gente como están yo soy neji estamos acá en un nuevo vídeo hoy les traigo un nuevo vídeo de neji roleplay en el cual vamos a estar probando y mostrándoles el nuevo sistema de actividades diarias estuve los últimos días haciéndolo puliendo lo resolviendo bugs que la verdad eran bastante jodidos pero pues ya lo dejé digamos en un estado bastante bastante bueno me parece que ya está funcionando bastante bien obviamente hay bugs y problemas como siempre eso es normal pero pues nada dentro de todo el sistema está funcionando bastante bien y bueno no es algo tan original o sea seguramente hay servidores que también lo tienen no debo ser el único ni en pedo pero no lo veo muy seguido o sea no es algo normal en zamp no que no que no lo haya visto que no sea normal significa que no exista pero pues no lo he visto muy seguido y la verdad me gusta mucho entonces de la forma que funciona esto es que una vez al día vos puedes poner barra actividades ok y como podemos se te generan tres actividades aleatorias que van desde realizar modificación de tu vehículo hasta conducir a cierta velocidad o utilizar botiquines también depende mucho de ciertos factores por ejemplo si estás en sap de eso no te pueden o si estás en sap de o no tienes banda te pueden tocar solamente actividades legales por ejemplo si estás en sap de o sin banda te pueden tocar esto que son de hacer modificaciones de conducir a cierta velocidad aunque sea técnicamente es más o menos ilegal pero da igual y utiliza botiquines comprar botiquines bueno hay otros de trabajar ciertas cantidades recorridos en ciertos trabajos etcétera y si sos ilegal te pueden tocar otro tipo de actividades como por ejemplo de utilizar una cierta cantidad de drogas de comprar cierta arma de crear cierta arma de participar en cierta cantidad de conquistas de territorio etcétera cuando nosotros hacemos una actividad por ejemplo ahora tenemos de hacer tres modificaciones a tu vehículo entonces voy a dar un vehículo que no sé si tengo alguno comprado el banshee pues ya está y el car 117 ahí está y voy a asfixiarlo muy bien y vamos a irnos a barra ls y el tallor tuning más cercano de este tallor tuning ls no me acuerdo no hay tallor tuning ls no no creo que no vamos a hacer un tallor tuning ok eso es donde pones objetos y de momento es la única manera de conseguir progreso para esa actividad es mediante los tallores tuning que de hecho vi el volando porque ya fue alta paja por acá creo que en las venturas este sitio de por acá de hecho hace poco de hecho ayer reinicie todos los negocios o sea desarrollar los negocios y también le inicié los paints a alguien tiene éste kenny sigwell con solamente 53 de chico esto va a ser carísimo después están estén seguros bueno vamos a ir por acá y vamos a poner bueno voy a ver a tirar a p porque el surf lee hace lo que hace vamos a poner car 117 y ahora sí vamos a poner fix b y vamos a poner y y vamos a poner agregar objeto agregamos un alerón lo ponemos comprar y ponemos barra tuning ponemos así modificado posición del objeto y pues lo vamos a tuñar vamos a poner el objeto por ejemplo tal que así 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 ahí está perfecto y le damos en guardar y cuando le damos en guardar eso ya automáticamente te da progreso para el coso entonces por ejemplo vamos a poner barra actividades y como pueden ver me pide tres modificaciones y tengo un 33 por ciento porque se muestra un porcentaje o sea si necesitas tres hiciste una pues es uno de tres si han dividido uno se han dividido 3 es 33 entonces pues sea así no entonces vamos a volver a hacerlo pero no tenemos por qué comprar objetos nuevos podemos venir acá y modificar la posición y darle guardar y ya cuenta o sea no tienen por qué comerse mucho la cabeza ok ahí tienen 66 y cuando le damos de vuelta ya hacemos el 100% como van a poder ver actividades y tenemos el 100% ya hecho entonces esto ya la actividad está finalizada no nos dieron nada no nos recompensan ok de ninguna manera porque pues hicimos solamente una de las actividades para poder tener la recompensa tenemos las tres entonces ya hicimos la primera vamos a hacer las siguientes que una de ellas es conducir a más de 180 kilómetros por hora durante 60 segundos entonces este dependiendo porque te puede tocar desde creo que es de 150 kilómetros por hora hasta 180 o sea es aleatorio que puede tocar 150 180 y pues claro si tenés un auto medio choto pues se te va a complicar pero si yo voy con el auto ok voy a empezar a conducir en línea recta no tengo nitro así que se va a complicar un poco pero yo creo que el banshee alcanza perfecto los 180 kilómetros por hora así que alcanza pero justito creo ahí mira mira 160, 170 y 180 según vamos conduciendo a más de 180 kilómetros por hora el contador va subiendo como pueden ver ahora tenemos 30% y son 60 segundos es bastante tiempo que tenemos que estar conduciendo ok en esa velocidad tuve mala suerte porque me tocó justamente una velocidad muy alta una gran cantidad de segundos porque te puede tocar entre 30 y 60 segundos ok es aleatorio pero esta vez pues me tocó 60 segundos entonces conducimos simplemente conducimos no hace falta hacer nada más particular conducimos en línea recta da igual como se nos cante y pues en algún momento vamos a tener el 100% ok vamos a darle vamos a darle a ver cuantos llevamos 56 perfecto y después tenemos que utilizar un botiquín que para eso voy a tener que levantar las pelotas de alguien para que muera y para poder ponerlas para cubrar ok eso lo pueden hacer no hay problema o sea no es que tienen que esperar a que alguien muera de casualidad y no o sea pueden eso forzarlo o sea pueden matar a alguien de mala onda no tipo tener algún amigo que te ayude a tirar un barra aquí y cubran o sea no hay problema con eso eh no es algo es ahí no hay problema que no es mal uso como tal entiendes no no se considera mal uso eso está bien o sea bueno por acá no voy a ir por el puente porque esto me quita velocidad voy a volver por esta zona ahí está cuántos llevo 83 perfecto como digo perfectamente pueden buscar ayuda que alguien les ayude a hacer esto y pues no hay problema le pueden pedir el auto a otra persona si no tienen un auto rápido pueden pedir uno prestado o alquilado para poder hacer la actividad entonces no es problema así que vamos a ir por acá y vamos a ir bien rápido bien rápido bien rápido y creo que ya hay 100% perfecto como pueden ver ya lo terminamos y tenemos dos de tres actividades terminadas y ahora vamos a utilizar un botiquín que voy a buscar a alguien ok voy a poner el representante 17 y vamos a buscar a alguien que conozca amanda me matar a manda ahí está está eficaz no lo voy a matar porque capaz que se huea porque está eficaz como está eficaz como éste que haga para que se huea voy a tepearme a germán salazar a ver si está conectado o sea si está no está dfk hola slap 0 y lo vamos a zhp 00 perfecto y lo vamos a poner curar y ahí como pueden ver terminamos voy a poner vida y d0 para aceptar la vida listo gracias y me voy gracias que no le pregunté nada pero bueno como pueden ver terminamos y nos parece un mensaje que dice bien hecho fíjate tuve perdón bien hecho finalizaste todas actividades diarias ganaste 16k 3 puntos de la apuntación y un cupón de experiencia entonces te dan 16k una cantidad de dinero bastante decente te dan 3 puntos de la apuntación y te dan un cupón de experiencia como sabe los puntos de la apuntación son las que se utilizan para subir el nivel de personaje entonces eso es bastante copado y a tener en cuenta y una vez al día ok en una hora determinada al mismo tiempo para todos o sea creo que ayer lo dejé la hora en más o menos las 11 y algo de la mañana más o menos por ahí entonces las 11 y medio de la mañana se va a hacer o se va a ejecutar un script global que va a borrar todas las actividades y va a dejarte pues con la posibilidad de crear actividades nuevas para poder finalizarlas y volver a tener la recompensa entonces es algo bastante simple ok bastante fácil no es nada nada muy complicado de entender pero pues en otras situaciones que por ahí ustedes no saben qué hacer o están medio al pedo lo que sea pues se pueden hacer las actividades y la gastan muy bien porque te dan una buena cantidad de dinero te dan reputación que es no hay muchas maneras de conseguir la parte de trabajar en un trailer o sea en la empresa distribuidora y tal y también te dan un cupón de experiencia ok que pues es aleatorio te puede dar un básico un especial o un dorado eso da o sea es aleatorio completamente entonces nada gente que no tengo mucho más que decir de momento esto sea solamente habilitado para los jugadores nivel 10 en adelante más adelante lo voy a ir lo puse nivel 10 para poder testearlo porque si hay un bug explotable y tal que no explote por completo el servidor o sea poder parchearlo rápido que no haya mucho efecto en el servidor y luego lo voy a ir activando para usuarios de nivel 8 yo creo que el siguiente paso va a ser activarlo para nivel 8 y después nivel 6 y yo creo que lo voy a dejar en nivel 3 yo creo que nivel 3 va a ser el objetivo el nivel 3 mínimo para hacer actividades yo creo que está perfecto así que nada gente no tengo mucho más que decir espero que haya encantado este vídeo y muy pronto voy a hacer un vídeo de actividades en medio de insights así que eso va a estar muy cómodo ahora van a ser